El senador Leonardo Loza el día de hoy llegó hasta el punto de bloqueo allá en Parotania donde el senador Loza vino traiendo pues vibres para que puedan alimentarse los que se encuentran en los puntos de bloqueo hoy el senador Loza mencionó que las Naciones Unidas se han pronunciado están exigiendo que se convoque a elecciones judiciales cada día que pasa son más las organizaciones sociales que se vienen sumando a este bloqueo nacional rechazo contundente a la policía y a los militares por reprimir al pueblo vamos a escuchar pasajes de esta declaración a todo el país de la ayuda humanitaria hablamos de las acciones que han traído para el punto de bloqueo que están en el sector del puente de Parotania estamos en directo a través de Casa Chicoca y 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 yu Por los prorrogados y por este gobierno, sé que tenemos mucha razón, sé que tenemos mucho argumento, inclusive el día de ayer las Naciones Unidas nos ha dado la razón de que los movilizados tenemos mucha razón para pedir que se respete la constitución política del Estado. Ayer hemos escuchado al gobierno, mediante sus representantes, llamar a un acuerdo, un diálogo para garantizar las elecciones judiciales. Creo que estamos avanzando muy bien, los bloqueos se van sumando en los nueve departamentos del país, día que pasa, ahora que pasa, hay más movimiento, hay más bloqueos en todo el territorio nacional. Yo pediría a los magistrados que se han autoprorrogado deben inmediatamente renunciar sus cargos, dejarlo, abandonarlo porque ya no son magistrados, están fuera de la constitución y pedirle al gobierno que instruya a su presidente de diputados que lo manejan como títere, que de una vez por todas traten la ley que ha venido desde el Senado aprobado hace pasadas semanas. Así que estamos en ese camino, así que compañeros de prensa, vamos a darle la entrega al comité de bloqueo este pequeño aporte que hemos traído. Senador, pero también preocupa el gran número de efectivos policiales que existen en este sector y también se ha registrado la situación en este momento. Bueno, no solo acá en el departamento de Cochabamba, no solo ese dato, sino desde el día de ayer la policía está amenazando, yo diría, esta movilización, amedrentando a nuestros compañeros, violentando a nuestros compañeros que están en diferentes puntos de bloqueo. Yo ayer denunciaba, y ahora vuelvo a denunciarla, de que ayer anteayer el gobierno ha convocado a los comandantes del ejército y al comandante nacional de la policía boliviana para darle, impartirle una instrucción expresa en el palacio de gobierno para que el ejército y la policía boliviana se han realizado en defensa de la constitución igual o mejor que en los tiempos de la dictadura. Creo que hay suficientes argumentos. Yo lamento que el gobierno, en lugar de generar programas y proyectos, invertir nuestra economía en programas y proyectos que el pueblo necesita, hace meses atrás ha invertido en equipar a la policía en más de 157 millones de bolivianos. Seguramente esa plata están gasificando en este momento a mis compañeros acá en Parotani, están gasificando a mis compañeros en Oruro. Hay centenares, cientos de policías que están trasladando a Sucre, a Potosí, al departamento de Santa Cruz. Así que con mucho cuidado, con mucha precaución, estamos frente aún a los compañeros, va a reprimir a los hermanos que están pidiendo con este tipo de bloqueos que la constitución política del Estado sea respetada. Senador, se minimizaba la participación, se decía que solamente es Cochabamba, punto de bloqueo. Bueno, el gobierno, en realidad, ellos no están acostumbrados a decir la verdad, no están acostumbrados a hablar la verdad, siempre están acostumbrados a subestimar al pueblo, al pueblo movilizado en defensa de la constitución. Nos decían, solo es Cochabamba, pero sin embargo, estaban mandando convoyes de policías a Potosí, a Oruro y otros departamentos. Hoy en día hemos amanecido con más puntos de bloqueo en todo el territorio nacional. En horas de la noche, en horas de la madrugada, más departamentos, más regiones, más provincias se van a seguir sumando en defensa en el calco de esta constitución política del Estado que está siendo pisoteado. Senador, la policía denunciaba el uso de dinamita, de explosivos. No, la policía siempre vive asustado del pueblo, siempre vive nervioso del pueblo. Si no tuvieran agentes químicos o el armamento que llevan, yo creo que no, no existirían. Ayer en la tarde, creo, mis hermanos mineros de acá de Sicaia se han sumado. Yo contento por esa valentía, pero antes han gasificado, todavía no existían mineros, todavía no existía dinamita. Yo creo que manejan una falsa información. A la policía le está fallando su inteligencia, su inteligencia, así que están mal informados. El pueblo aquí pacíficamente está movilizados, pacíficamente está bloqueando. No tenemos por qué amedrentarlo, no tenemos por qué molestarlo a alguien, en este caso a la policía. Senador, ¿hay alguna convocatoria de diálogo? El vicepresidente ha señalado que va a convoquear justamente a resolver este problema. En teoría, en discurso, tanto el vicepresidente y el ministro de Justicia hacían eco al tema de las elecciones judiciales, pero para mí solo es teoría, solo es discurso. Tantos meses han pasado. El vicepresidente tenía tantos meses de poder convocar a la Asamblea y llevar adelante estas elecciones. Han perjudicado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces nos han perjudicado a distintas iniciativas de convocatoria a la elección de autoridades judiciales. Y ahora quieren hablarnos de convocatoria. Está bien, es saludable. Creo que ya nuestros bloqueos, nuestra movilización ya están haciendo eco, ya lo están haciendo temblar a este gobierno. Por eso ayer sus ministros y su vicepresidente empezaron a hablar del diálogo. Ojalá sea verdadero. ¿Pero no se han comunicado con ustedes, senador? Para nada, para nada. Hay una sola situación. Es sencillo. Inclusive sin diálogo se puede hacer sobre esto. En este momento todos los magistrados del país en Sucre ponen, renuncian sus cargos y a el bloqueo se levanta inmediatamente. Y el presidente instruye a su presidente, diputados, tratar la ley de elecciones judiciales que viene del Senado Nacional aprobado. Son sencillos. No es necesario ir hasta La Paz o a otro departamento a armar una mesa del diálogo. Que el presidente o el vicepresidente o algún ministro, como están acostumbrados, que llamen a Sucre a los magistrados, desháganse de su cargo, renuncie. Inmediatamente nosotros levantamos cualquier medida de presión. De esta manera, el senador Leonardo Loza se refiere al tema del bloqueo acá en el sector de Parotani, donde el comité está decepcionando a la ayuda. Tras el mismo también era la opinión respecto a la gasificación y a la ilusión que tiene el gobierno de diferentes acusaciones. En la oportunidad se había mencionado que se había utilizado dinamita más falso. Como dice, porque los miembros recién en esta jornada han llegado. Hoy el senador entrega esta ayuda, no solamente coca, sino también vinagre, para los compañeros que estaban en la vigilia acá en el sector de Parotani. Con esto nosotros atornamos hasta cabina central.